El sexo es una de las actividades más antiguas, placenteras y favoritas en el mundo, pues todos los seres vivos, o al menos la mayoría, disfrutan de practicarlo con frecuencia. Aunque creas que hasta apenas el ser humano está explotando su potencial sexual no es así, ya que desde tiempos inmemorables se han llevado a cabo las bellas prácticas eróticas. Para que sepas un poco más de lo que hablamos, aquí te dejamos una lista con algunos datos curiosos que quizá desconocías sobre el sexo en la Edad Media. Duro contra el muro aunque no lo creas, existen registros en libros y manuales de Mena Chatruá y orgías, es decir, no tenía nada de amor cortés el acto. Además de esto, siglos después, el marqués de Sade ilustró con imaginación fotográfica dichas prácticas que nacieron en el medievo. Meretrices para todos por favor en algún momento, los religiosos trataron de impedir el oficio de las prostitutas pero descubrieron que al tener sexo los hombres se mantenían centrados en el camino de Dios, no se corrompían, respetaban a las mujeres y no demostraban prácticas homosexuales, así que lo aceptaron como un e-bien necesario. Además, la Iglesia consideraba esta práctica como un oficio de salubridad pública e importante actividad económica. Experiencias religiosas Por extraño que te parezca, los religiosos conocían todas las posturas sexuales pero no por placer, para nada, sino que era una obligación practicarlas alguna vez para saber de qué les hablaban los pecadores cuando se confesaban ante ellos y, por tanto, dar una penitencia ad hoc. Tolo H. Everiwer Según culturizando, las mujeres utilizaban diversos métodos para incrementar el deseo sexual, uno de ellos era tomar un pez vivo de tamaño variable e introducirlo en su vagina hasta que muriera, luego lo cocinaban y se lo daba de comer a su marido. Quizá ahí inició el mito de que comer mariscos, especialmente camarones, ayudaba a aumentar el deseo sexual. Brujería antinatalista A pesar de que la norma era el embarazo, algunas mujeres usaban métodos anticonceptivos, el coitus interrumpus era la práctica principal. Sin embargo, en aquel tiempo consideraban a los anticonceptivos como un tipo de brujería. La impotencia rompía matrimonio socialmente. La finalidad del sexo era la concepción y este el objetivo del matrimonio, es decir, una pareja que no sostenía relaciones no tenía propósito alguno. Por ello, la impotencia era motivo para terminar con la unión de una pareja. Sin cosas raras, por fin la única posición permitida era el misionero por ser la más natural y la más efectiva para que la mujer quedara embarazada. ¿Conocías estos datos? Después de leer esto, ¿consideras haber nacido en la época correcta para expresar tu sexualidad al máximo? Con información de 20 minutos, Culturizando, Taringa y Wikipedia, fotografías tomadas de Culturizando y Taringa, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.